cómo están espero que te encuentres bien en este vídeo te vamos a enseñar cómo aumentar el volumen de tu teléfono al máximo así que te vamos a enseñar paso a paso para que así puedas activarlo en cualquier teléfono has notado que a vez nuestro teléfono no se escucha nada o por lo cual hemos perdido la calidad o el volumen de nuestro teléfono entonces para ello te vamos a enseñar cómo aumentarlo al máximo entonces para ello vamos a hacer clic en la tecla de bajar o subir volumen en nuestro teléfono parecemos clic en la tecla de bajar o subir volumen una vez que hemos hecho esto para ello vamos a dar clic en los tres puntitos que se encuentra en la barra del volumen haces clic una vez estando acá para ello seleccionamos configuraciones la ruedita de configuraciones una vez que hemos hecho esto vamos a los tres puntos que se encuentra en la parte derecha de la pantalla haces clic ahí estando acá para ello seleccionamos límite de volumen haces clic una vez que hemos hecho esto vamos a activar esto opción estando acá vamos a arrastrar esto al límite como ser en este caso lo arrastramos al límite para que nuestro teléfono se aumente el volumen una vez que hemos hecho esto ya estaríamos activando esta opción de cómo aumentar el volumen de nuestro teléfono así de fácil puedes aumentar el volumen en cualquier teléfono espero que les haya servido no olvides suscribirse suscríbete para más vídeos